Veamos qué tan buen presentador serías. Cuatro efectivos policiales fueron capturados este día por su presunta vinculación y el asesinato de un joven quien sacaron de su casa el pasado sábado, supuestamente por represalias entre un altercado que habían tenido en el 8 de noviembre. Los efectivos fueron remitidos a los juzgados.